¿Sabías que los semiconductores son la esencia de todo tu dispositivo? Desde el teléfono hasta la computadora, todo funciona gracias a ello. Hoy, la República Dominicana está dando un paso gigante hacia el futuro. Estamos entrando en la cadena global de semiconductores y junto a expertos de la Escuela de Organización Industrial de España y la Asociación Española de Industria de Semiconductores, hemos diseñado un programa innovador que te permitirá entender cómo funcionan los chips, los componentes electrónicos y los procesos que hay detrás de la tecnología que usas cada día. Además, el tamaño del mercado mundial de semiconductores fue valorado en más de 611 billones en el 2023 y se prevé que crezca en este año a 681 billones. Los semiconductores son cruciales para el funcionamiento de una amplia gama de dispositivos tecnológicos como celulares, automóviles, equipos médicos, televisores y hasta los electrodomésticos inteligentes. Sin ellos, tecnología que conocemos hoy no sería posible. Esta es una oportunidad de formarte en uno de los sectores más importantes del futuro. Inscríbete en el curso Tecnología desde cero, Introducción a los Semiconductores y aprende desde la experiencia española para convertirte en el experto que la industria necesita. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos comprometidos con el desarrollo del talento dominicano. Por eso, ofrecemos 5.000 becas completamente gratuitas para todos aquellos interesados en formar parte de este emocionante proyecto.